El GRIPEN Vamos y en la agenda nos interesaba temas candentes como poder trabajar en la producción para la defensa. Nos interesaba y nos interesa trabajar y conversar sobre el GRIPEN que es un avión supersónico que Brasil va a comenzar a trabajar y queríamos trabajar en conjunto con nuestra fábrica, también FADEA la fábrica militar de aviones y que podamos avanzar en esa agenda. Argentina no tiene aviones supersónicos, necesitamos avanzar en ese tema y nos parece a nuestra fuerza aérea, a nuestra fábrica militar de aviones FADEA y a nuestro equipo de gobierno que el GRIPEN es una buena opción. Así que queríamos trabajar con eso. Enseguida vamos a ir a Embraer, a visitar Embraer, en donde podremos conversar con sus autoridades también esta necesidad. y hemos avanzado en temas importantes como el control de fronteras, como las misiones de paz, la participación en las misiones de paz, sobre la misión antártica y la logística que Argentina le puede prestar a Brasil. Así que ha sido una reunión productiva e importante que hemos tenido con el Ministro. ¡Gracias!